Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos Esta noche me voy a rogarte, esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte, sin que sientas que yo no te quiera Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza Que algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni pases de frente Simplemente nos damos las manos, y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias!